¡Nosotros no estamos! Muy buenos días, corillos. Hoy voy a hacer un experimento. Vi un experimento en Facebook de algo que les voy a explicar durante el día. Voy a ir comprando las cosas para poder hacer el experimento. Primero necesito una mano de embuste. Una mano de embuste. Una camisa manga larga. Una sábana. Un martillo. Cartulinas y pinceles. Ya tengo todas las cosas. Estoy esperando que llegue el socio mío para que me ayude a montar la mierda esta. Ya estamos en Reliable Plumbing y hoy estamos instalando un cuadro telefónico y va a salir mi voz. Vamos a grabarlo. Estoy bien abochornado. De casualidad traes esto para la grabación del experimento que voy a hacer ahorita, así que lo vamos a usar. Estamos profesionales. Aquí tenemos al técnico número uno de Puerto Rico de teléfonos, Oscar. Probando, probando, probando. Uno, dos, uno, dos. Está en voz de macho, macho. Cada vez que ustedes llamen a Reliable Plumbing, al 200, al 200, 08, 08, para plomería, van a escucharme. Reniso, silencio en el estudio, por favor. Vamos a grabar. Gracias por llamar a Reliable Plumbing. Por favor, permanezca en línea. Su llamada está siendo transferida. Yo creo que está muy alto. Sí, no sé por qué me da de risca. Estás gritando. Si hubieras un estudio, estuvieras bajando el game. ¡Puñeta! Es que esta voz angolando, mía. Estamos de macho. Tu énfasis no es el por. Tu énfasis es el gracias de Reliable Plumbing. Gracias por llamar a Reliable Plumbing. No, gracias por llamar a Reliable Plumbing. Qué cabrón ahora. Ahora, ¿cómo son chen los ploños? A ver, es verdad, es verdad. Tienes todas las razones. Es que Pol no lleva acento. Ahí me la vamos a montar. Tengo que decirle a todos que se vayan para el carajo. Es que dice Pol. Con acento en carajo. Es el cambio de estudio. Vamos para el estudio B. Porque tú sabes, en el estudio hay mucha presión, hay mucho... Gracias por llamar a Reliable Plumbing. A ver si se escucha el eco, ¿verdad? Gracias por llamar a Reliable Plumbing. El estudio B suena más plumbing porque es como si estuvieras haciéndolo desde el baño. Parece los videos de malusco. Vamos para el estudio C. El estudio C hay que subir. No se escucha bien porque parece que estoy cagando en el toilet. Gracias por llamar a Reliable Plumbing. Odio grabar esto. Odio grabar esto. Nuestros representantes... Nuestros... Pupupunga. Nuestros representantes se encuentran atendiendo otras llamadas. En línea. En breve le atenderemos. Puñeta lo tenemos. Estamos ahora... El público tiene que escuchar ahora lo que grabé para ver si algo le gusta. Eso se escucha nice. Ok. Agotación. Hay que tener un corazón, tú sabes, fuerte de piedra porque tú sabes, recibir críticas de estos cabrones no es fácil. O sea, no es fácil. ¿Qué vas a decir? Que al principio estás demasiado alegre. Primero. Estamos tristes porque es una compañía de plomería y estamos tristes todos aquí. Esa es la idea. Tristeza. Ahora falta el otro. Nuestros representantes se encuentran atendiendo otras llamadas. Se te quedó brutal. Ese está perfecto. Ese está perfecto. Bueno, gente, nada, me voy a ir a ser locutor de ahora en adelante. Me retiro de Rila de Abuel Plomen y de toda la televisión del país. Me voy a trabajar en el radio. La primera vez que se escucha mi grabación. ¿Cómo es que él le trae? La verdad es que carajo te ríe, está verdad? Que era demasiado cómico. Te pareces como a Carmen. Como voy a hablar de la clase. Hola, sí, yo estoy llamando a la vida. Ya todo el mundo me ha vacilado. Ahora vamos al experimento. Tengo la mesita, estoy seteando. Aquí están las cosas. Los talentos están ready. Recuerden, ustedes trabajan en Rila de Abuel Plombo. Ustedes son las Kardashians. ¿Ok? Esto es un reality siempre. Siempre es un reality. Ok, ok. Es bien importante que esto es lo que va a pasar aquí. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Está cagado, te monta aquí. Está cagado. Yo nunca había visto un grupo de personas tan cagados. Se tienen que poner esta camisa. Se tienen que poner la camisa. Se tienen que poner la camisa. Se te está sudando y todo, Kanteca. Tengo ropa negra, me la voy a poner. Está bien, póntela. Póntela como quieras por encima. No hay problema. Después que tus manos salgan de ahí, no hay problema. Ajá, como un doctor. Ahí ya. Vamos a decir esto. ¿Sabes? Tú te imaginas que después de tantas miles, esto no salga, cabrón. Y quede bien mierda. Ok, perdonen el revolu. Vamos a sacar esto. Para que no se vea tanto el revolu. Perdonen que acabamos de almorzar. Nada, lo puse aquí. Lo puse aquí para que no lo viera, pero lo puse para acá. Mira, puño. Ok, pon una mano aquí. Pon esta mano aquí. ¿Por aquí? No, no veas. Y pon esta mano aquí. ¿Ok? Aquí. Concéntrate en que esta es tu mano, ¿ok? Mírala. Mírala. ¿Ok? Esta es tu mano. Sí. Tienes que pensar que esta es tu mano. Mírala, mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala la mano. Sientes que es parte de ti la mano. Casi, casi. Casi. Mírala, mírala, mírala. ¿Qué pasa? Y dice que... ¿Qué pasa? Ok, ahora voy a dar un cartazo a esta mano. Y ya terminamos el experimento. Quedó más o menos. O sea, más o menos tengo que buscarle el truco. Voy a buscar más víctimas. Voy a buscar más víctimas. Se acabaron los experimentos. Vamos a escuchar música, coño. Vamos a escuchar música. De camino a buscar las andenas del corillo. Están en una tienda. Las andenas están en una tienda. Se me perdió el corillo. No están en la tienda. Estoy perdido ahora mismo en la Plaza de Dorado. Conseguí a gente. No es el corillo que estaba buscando, pero lo conseguí. Conseguí a alguien que conozco por lo menos. Mira, huele pica. Engacha ahí. Engacha ahí. Esto no es un teléfono, cabrón. Corta, corta. Ah, corta. Este director ahora. Director, me jodí. Está lloviendo y acabo de encontrar un sitio que me estoy secando y venden arepas. Las mujeres de las arepas. Ahí están. Arepas de pollo. Está cabrona. ¿Cómo? La mujer de la arepa. La mujer de la arepa. Que venden. ¿Tampoco? Ah, que venden arepa. Que venden la arepa. Me comí la arepa. Sigue lloviendo. Llevo más de 10 minutos aquí. Me están haciendo compañía. Mi corillo no sé dónde está. Parezco vendedor de arepas aquí. Parezco vendedor de arepas. Cinco minutos más aquí y voy a hacer una arepa. Voy a vender la arepa. Arepa, arepa, pollo. Arepa, pollo. ¿Qué camarones viene? Pulpo. Pulpo. Esa es la más cara, la de pollo. Esta no sabe. Quiere vender la más cara. Terminamos en San Juan. ¿Cómo esto pasó? No tenemos la menor idea. Nos vemos, corillo. No puedo hablar más. Bueno, corillo, gracias por ver el vlog. Denle like, suscríbanse y escriben, comenten si quieren que le haga el experimento ese a otra gente. O sea, puedo ir a mi trabajo en televisión, hacérselo a los compañeros de radio. Comenten si quieren que le haga este experimento a otra gente. Nada, nos vemos. Chequeamos. 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 Gracias.